¿Dónde vive Dios? Sucedió durante una clase normal de una escuela primaria, en el que el maestro trataba de persuadir a los alumnos acerca de la no existencia de Dios. El debate favorecía a éste, porque en realidad nadie objetaba el argumento de dicho profesor. La pregunta era simple, sencilla, normal, pero su respuesta sí que hacía cambiar no sólo a clase, sino a todo el entorno de aquel lugar. ¿Dónde vive Dios? Esa sí que era la pregunta del millón. Tienen cinco minutos para que me lean sus respuestas, arremetió con todo el educador. Pasados cinco minutos, la dinámica de lectura de respuesta comenzó. Eso sí que fue algo digno de presenciarse. Y mientras los alumnos leían, el maestro cada vez se alzaba más orgulloso y soberbio, evidenciando un festejo y celebración por las respuestas incongruentes y sintino por parte del alumnado. En mi corazón decían muchos, en su santo templo decían otros, en el tercer cielo expresaban otros, en Jerusalén, en las montañas, en los desiertos, en el aire, en las nubes, en una nave espacial, dijo la más despistada. ¿Dónde vive Dios? Volvió a tronar la pregunta, y cuando ya el silencio reinaba, peor que el ambiente de una tumba, se oyó una voz dulce y agradable, pero firme, con la mano levantada y mirando con seguridad al profesor, dijo, Yo sé dónde vive, profesor. ¿Dónde? Casi gritó el profesor. Ella, la dulce niña, sin titufiar, contestó con la más absoluta seguridad. En mi casa, profesor. Mi padre lleva años sin consumir alcohol, ya trabaja, nos lleva alimentos y ropa, y hasta una lavadora compró a mamá. Pero lo más importante es que ya no nos golpea a mi madre, ni nos corre bajo la lluvia de casa. No nos insulta, ni se escucha la música grotesca a altas horas de la noche, y eso ocurría con mucha frecuencia. Mamá ya no sonríe, y hasta ha venido a la escuela a dejarme, pues no salía porque siempre amanecía golpeada y herida. Mi hermana y mi hermano mayores ya se habían escapado de casa, y vivían en la calle en calidad de indigentes. Hoy nos sentamos todos juntos en nuestra humilde mesa, para disfrutar de nuestros alimentos. Ya no se siente la orfandad, el abandono, la miseria, el llanto y el dolor. Ha pasado algún tiempo ya sin un grito en mi casa, sin que tengamos que ir a refugiarnos con los vecinos. Hoy mi padre me abraza y me dice que me ama, y hasta me ha comprado alguno que otro detallito. Mi padre nos ha pedido perdón, no solo a nosotros como familia, sino también a otras personas, y a los domingos se levanta muy temprano, y lo he visto de rodillas llorando. Luego nos lleva a todos a la iglesia. Le pregunté un día que cómo había ocurrido ese milagro. Él solo me contestó que le había abierto la puerta de nuestra casa a Dios, y es por eso que yo afirmo contundentemente que Dios vive en mi casa, y todos los días le pido que jamás se marche de nosotros.